Pero sabemos que Cuba vive una dictadura hace más de 60 años Pero si tú realmente quieres que la dictadura se acabe Móntate en un avión y vete para Cuba Y desde el aeropuerto empieza a gritar abajo la dictadura Hasta la Plaza de la Revolución Y cuando tú vayas, yo voy contigo Pero mientras tanto, sentado desde mi casa Detrás de un teléfono no lo voy a hacer porque no voy a resolver absolutamente nada Y si tú no vas a encabezar esta marcha en Cuba Entonces no incites a los cubanos que lo hagas Porque en Cuba te caen a golpe y te desaparecen Entonces si tú no vas a encabezarlo y te vas a exponer a que te caigan a golpe A que te rompan los dientes y te desaparezcan Por favor no incites a los cubanos a hacerlo Porque tú no lo vas a hacer Vuelve y te repito, no voy a votar por ti Porque es una persona que le gusta denigrar a las demás Incluyéndome a mí Y gracias a Dios tengo poder como ciudadano americano Mira, pollitos, nadie se puede montar en un avión de nosotros Y llegar a Cuba porque no nos dejan Los opositores cubanos Jorge Luis García Pérez Antunes E Iris Tamara Pérez Aguilera Regresan este 31 de diciembre a la isla Y responsabilizan al régimen si algo le sucede En su retorno a su natal Placetas Villa Clara Quiero denunciar una cosa que está pasando acá en el aeropuerto José Martí Y es que a todos los que llegamos ahora en el vuelo Nos acaban de robar la lactose La aduana del aeropuerto Cuatro lactose acaban de confiscar No nos dan ninguna respuesta No nos dicen cuál es el motivo Y vamos a estar aquí en el aeropuerto En protesta por ese acto arbitrario Porque no está prohibido entrar a Cuba una lactose Que con tanto sacrificio uno la logra Para que vengan a robársela así al descanso Los activistas cubanos Ailer González y Antonio Rodiles Regresaron hoy a La Habana En el aeropuerto José Martí fueron separados y revisados por oficiales del recinto Intentaron decomisarles una cámara y el teléfono Pero ellos no lo permitieron Finalmente tras alrededor de una hora Lograron salir del aeropuerto y llegar a su casa en la capital cubana Ailer y Antonio, coordinadores del programa alternativo Estado de Sats Regresaban de una breve visita a Estados Unidos En donde entre diversas actividades Grabaron el primer Estado de Sats fuera de Cuba Momentáneamente cambió su sede Pero la esencia del Estado de Sats se mantuvo viva Durante este, el primer Estado de Sats grabado fuera de Cuba Los panelistas tuvieron un espacio para opinar, disentir y analizar Desde los más variados puntos de vista Sobre la realidad cubana Lo que él está haciendo De poder informar De poder pasar mensajes en general De poder dar una visión diferente De poder hasta cierto punto demostrar Que aunque las experiencias sean diferentes Hay una historia aquí Y hay una vida aquí Que no siempre se conoce en Cuba Lo veo todo muy positivo Eso en primera No nos sube ni al avión El dirigente opositor expresó su complacencia a su arribo a Miami Con el resultado de esta gira Que ahora en territorio norteamericano Se extenderá hasta mediados de abril Toma esta escopeta Y alzate para la sierra Aquí están los casos Espérate Déjame hablar Porque Déjame hablar Ahí están los casos De opositores que han llegado aquí Se han tratado de montar un avión Y en el mismo aeropuerto de Miami No lo han dejado abordar el avión Para llegar Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Bienvenido acá Bienvenido, bienvenida Muchas gracias por venir, ha sido un viaje maravilloso, ¿verdad? Estoy muy cansada porque no solamente han sido más de 100 días de viaje, sino que además el bolo ha sido muy largo, maravilloso viaje, es un viaje que me va a cambiar la vida en muchos sentidos porque ha sido un viaje humano, periodístico, cívico, tecnológico y bueno pues estoy aquí con muchos proyectos.